Saludos mis queridos amigos de Temuaya, territorio Otomí, aquí en el gimnasio municipal de Michel y Tiburcio García grandes entrenadores, mucha trayectoria con muchos campeones mundiales y estás tú aquí nuevamente, nuevamente regresando y ahora para un compromiso muy bueno allá en Miami, Florida, en los Estados Unidos ¿Qué nos puedes hablar mi querido Miguel? Pues ya nos conocemos, ya sabemos la calidad, la calidad categoría de atleta que eres tú, el peleador serio y disciplinado queremos saber que nos hables, contra quién vas, en qué peso, cuándo, todos los pormenores Buenas tardes, me agradezco el espacio que se toma para mejorar la entrevista peleamos el 4 de noviembre, primeramente Dios, en Miami trayendo en la esquina ahí a Luis García, como usted lo dice, los grandes campeones él ha estado varias esquinas, Chávez Junior, José Castillo, José Luis Arce y a mí pues es un honor estar con él en la esquina, es la segunda vez que lo tengo ahí desgraciadamente en la primera no se logró el objetivo, pero esta vez vamos contra otro panameño, perdimos anteriormente contra uno, desgraciadamente pero aquí vamos a sacar a relucir lo que nos faltó contra este vamos contra un peleador que se llama Juan Huertas, olímpico sabemos un poco de él, la trayectoria que tiene, es un buen peleador, mi respeto es para él pero también sabemos lo que hemos hecho, el trabajo que hice con Tiburcio García mi preparador físico, Miguel, y tenemos que ver que vamos a salir con la mano en alto, primeramente Dios claro que sí, queda parecido este tiempo que has estado aquí ya conoces la altura, ya conoces condiciones de clima el subir allá, ya lo tomé a correr pues cuando llegaste la primera vez a esta otra ocasión ¿cómo te recibe, cómo te sientes físicamente? pues como usted lo ha dicho, hay un gran nivel de altura a diferencia de cómo estamos allá a nivel del mar pero pues como que ya mi cuerpo lo recibió más, más, mejor esta vez, la vez pasada me costó más trabajo llegar, llegar aquí montando esta vez está más rápido es un poco duro con las cuestiones que venimos del nivel del mar pero por lo mismo estamos aquí para cuando lleguemos otra vez a Miami a nivel del mar para sacar todo el provecho que empezamos a sacar aquí yo creo que la pelea que tuviste con el panameño a la vez, yo creo que la ganaste tú sabemos que a veces los fallos son localistas, ¿no? peleaste en la casa del peleador sí, sí, sinceramente no, no, yo no me paro el cuello de decir no, o sea, sentí que gané, o sentí que fallé que me faltó esto, que a él le faltó eso o que era local, no, pues al final de cuentas pues él ganó, él hizo su pelea muchos me decían, no, te abrazaba mucho no te dejaba pelear pues al final de cuentas yo creo que si a mí me tocaba un pegador más fuerte que yo hiciera lo mismo él hizo su pelea, yo hice la mía me ilusió malas de él y pues al final de cuentas pues no se nos dio el veredicto fue un poco de excepción para mí pero al final de cuentas pues me amó a seguirle echando ganas, a aprender de los errores y que no me lo va a pasar lo mismo fíjate que lo que tú mencionas es algo muy importante o sea, esa pelea cualquiera se perdió y oficialmente está como una derrota sin embargo, sabemos que ese momento tiene que dejarse ahí no puedes andar cargando con esa derrota cada que vas a subirte al ring porque sería pelear con dos rivales y eso no, eso no porque cada cosa se terminó y se acabó lo nuevo, contra quién voy a pelear y a dar absolutamente el 100 la experiencia la adquiriste ya tienes más experiencia después de pelear con ese muchacho no, así exactamente como dice usted de hecho cuando recién terminé de pelear pues yo sinceramente me deprimí un poco esa era mi primer derrota pero como usted lo dice no puedo estar cargando con tantas cosas a la vez no puedo cargar con dos cosas que es la pelea en futuro y la pelea que tuve pasada que perdí pues desgraciadamente perdí como le digo o sea, él hizo su trabajo y es el mío al final de cuentas perdí yo, ni modo o sea, no queda otra cosa más que dejarlo atrás y afrontar a lo que viene en el futuro y echarle ganas no queda de otra ¿en qué peso vas? ¿cómo se llama tu rival? si ya lo sabes voy contra Juan Huertas voy en el peso 135 libras que es ligero y pues nada más eso ahorita te aventaste ¿cuántos rounds haciendo sparring? ¿cuántos? fueron tres rivales, ¿no? ahorita fueron dos rivales este me estoy manejando con ¿camaleón? con camaleón y con el hermano también que es un hermano que viene peleando también casi a la misma fecha que yo primeramente yo ya llegando yo de de estoy nuevamente en Sinaloa el 5 de novembro si Dios quiere que es cuando pelea él me ayudó a tener esta preparación también estuve alternando con el camaleón y con él y es una gran presión con esos dos peleadores te vi con una excelente condición y recuperándote muy rápidamente pues ya que mencionaba tu tío los que bajan son dos rounds que descansan mientras está el otro arriba contigo pero tú te los aventaste de corrido tuviste una buena recuperación porque es así no puedes estar esperante un minuto para recuperarte el que sigue y los demás mientras otros descansan tú no fueron dos rounds de hecho fueron cuatro con uno dos con otro otros cuatro con otro no miento dos y dos entonces tienen un altamando de dos en dos entonces si es algo cansado pero como le digo la preparación que hice con él con mi preparador y con Tiburcio fue muy excelente me ayudó a sacar los dos rounds con dos personas altamando y pues estoy muy agradecido por ellos dos personas y con el trabajo que hice también admiro lo que hacemos y lo que hacemos todos mis compañeros pues excelente mi querido Miguel Madueño pues esperamos esperamos lo mejor de ti y recuerda que todo lo que aprendas para bien o para mal es una experiencia que te va a fortalecer así es muchas felicidades bienvenido nuevamente aquí a Temuella tu casa y sabes que aquí tienes un amigo Leobardo Díaz de Contragolpevoz que siempre estamos a la orden muchas gracias gracias por el espacio gracias mucho éxito mi querido Miguel gracias gracias gracias